Y la misión de los legisladores es dar cuerpo a una inquietud que pueda tener la sociedad para resolver un problema. Y en este caso es erradicar la pobreza. Para ello se necesita no solo tener las ideas claras, gente que transmita aquellas propuestas que son necesarias para ir evolucionando y generar la necesidad de dar oportunidades a las personas que están sufriendo el hambre, sino que además hay que hacer un marco legislativo que posibilite esa obligación en todos los países de hacer esa hoja de ruta y acabar de raíz con lo que es la pobreza y la malnutrición. Por eso es fundamental estos foros, estos frentes parlamentarios donde se debate las experiencias, donde hay compromisos, donde los parlamentarios de distintos países pueden comprobar la eficacia de la toma de decisiones en los distintos parlamentos a través de leyes concretas que posibiliten el que cada vez se vaya erradicando más la pobreza y que se consigan objetivos muy claros. Por eso hoy aprendemos todos, aprendemos de las experiencias y sobre todo aprendemos que con el compromiso de todos somos capaces de poder generar un bienestar a las personas de nuestros países. Gracias. 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 Gracias.